El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Televidentes de Tintiando con la firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy, que es de los Andes Cooperativa, nos lo vamos a tomar con una persona muy interesante. Profesor de la Universidad de Antioquia y con quien vamos a tocar unos temas que ni ustedes se imaginan. Profesor Gustavo Adolfo García Henao, bienvenido a Tintiando con la firma. Buenas noches. Pues muchísimas gracias por invitarme a UPAN. Me siento muy honrado, muy contento de estar aquí con ustedes, en Tintiando con la firma, hablando un poquito de mi vida y de mis experiencias con toda la teleaudiencia de UPAN. Bueno, hablaba con Carlos Mario Zapata hace días y es increíble cómo la Universidad de Antioquia, con su sede en Andes para el suroeste, ha impactado la región y de qué manera. Y prueba de ello, pues es una serie de programas que estamos haciendo con profesores de la Universidad de Antioquia, donde uno ve que el impacto para bien ha sido inmensamente grande. Es una cosa bien interesante y en lo personal para mí es absolutamente gratificante mirar cómo los muchachos de la región se vinculan con la universidad. Nuestros egresados, específicamente los egresados del programa que como Facultad de Ciencias Agrarias tenemos en la región que es Ingeniería Agropecuaria, han entrado a ser una parte muy importante del desarrollo regional, hasta tal punto que prácticamente todos nuestros egresados de Ingeniería Agropecuaria se encuentran vinculados laboralmente con unos buenos perfiles profesionales, incluido ahora que usted menciona a Carlos Mario Zapata, que también, a pesar de no ser Ingeniería Agropecuario, también ha sido usuario de nuestra facultad, porque nosotros estuvimos en la región hace unos años ofreciendo una especialización que se llamaba, o se llama todavía, Gerencia Agroambiental, de la cual tenemos un buen número de egresados, alrededor de nueve o diez egresados que hicieron la especialización y están en este momento ejerciendo su profesión con ese enriquecimiento adicional. Bueno, don Gustavo, decía ahora en la introducción que íbamos a hablar de unos temas que ni los mismos televidentes iban a dar a entender toda esta parte, ¿quién es Gustavo Adolfo García de Nado? A ver, Gustavo Adolfo García de Nado, yo soy zootecnista, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, tengo un magisterio en Administración de la Universidad de AFIT, desde hace 21 años estoy vinculado con la Universidad de Antioquia, inicialmente como profesor del área de Informática y ahora apoyo las áreas económico-administrativas de la Facultad de Ciencias Agrarias para todos los programas de la Facultad, incluidos los programas que tenemos en Medellín y los programas que tenemos en las regiones como por ejemplo el que nos ocupa en este momento. Estuve aquí precisamente porque hoy estaba dictando clase de economía o de introducción a la economía con mis estudiantes de ingeniería agropecuaria. Bueno, valga la pregunta, y es que deseamos ahora fuera de cámaras que hoy por hoy nadie cultiva café por amor a la patria, ni cultiva yuca por amor a la patria, sino porque hay expectativas de una remuneración. Entonces, por eso no solo es las ciencias agropecuarias están enfocadas solo en producir, sino que también en rentar. Claro, ese es uno de los grandes retos que tiene cualquier persona y es el incentivo. O sea, tú haces una cosa porque alguna cosa te vas a ganar con ella. En este caso estamos esperando una retribución económica. Hay otros tipos de producciones o de oficios que las personas tienen su incentivo es personal. Pero en este caso sí nos interesa y es absolutamente claro que todo el mundo debe hacer una actividad que tenga algún beneficio, sea propio o sea para la sociedad. Estamos hablando de producción agropecuaria, lógicamente tenemos que impactar desde lo personal para la sociedad en general. Y eso es un gran reto que tenemos en Colombia cuando ya estamos a puertas del posconflicto. Usted nos hablaba ahora de esta facultad de ciencias agropecuarias. Acá en Andes ha habido ¿cuántos cortes? Ya perdí la cuenta. No me diga, sí, buena esa. Ya perdí la cuenta, pero Andes fue una de las primeras regiones donde nosotros llegamos con el programa de ingeniería agropecuaria. De hecho hicimos unas cuatro o cinco cortes iniciando. Hicimos un alto en el camino porque no podemos inundar la región de ingenieros agropecuarios. Ahora tenemos otras tres, cuatro cortes que han empezado de nuevo y que esperamos que estos muchachos que egresen en unos tres años, que empiecen a generar desarrollo dentro de unos tres años, pues sean tan exitosos como los que hasta ahora hemos tenido. Excelente. Y no solo eso, sino que ya usted nos habla de qué han hecho para una especialización. Claro, eso fue por allá hace unos cinco años, trajimos una especialización a las regiones, fue una aventura muy bonita que quisimos hacer con las regiones y era traer un programa de posgrado a las regiones con todos los retos que implica traer profesores, gente altamente preparada y especializada a las regiones, pero logramos tener ese programa dentro de la región como especialización y me sentí muy bien cuando lo logramos llevar a feliz término. A feliz término, sí. ¿Buenos elementos salieron de esa... Claro que sí. De hecho, muchos de nuestros egresados aceptaron ese reto también, ingenieros agropecuarios, hubo también ingenieros civiles, hubo administradores de empresas que también le apuntaron a ese reto de tener un título de posgrado en la Universidad de Antioquia logrado en la región y eso fue un gran logro también. Bueno, a ver, cuando hablamos de informática, uno dice, bueno, no, pues que la informática es para aplicarla en las grandes ciudades, en las grandes metrópoles, en las grandes urbes, uno nunca verá aplicada la informática por aquí en un cafetal y nada de esas cosas. ¿Qué percepción tiene usted de eso? Eso es lo frecuente que uno puede pensar, pero le voy a decir una frase que un difunto colega me dijo una vez en un pasillo de la universidad, hombre, Gustavo, yo lo quiero felicitar. Ese profesional se llamaba Jaime Aristizábal Vallejo, fue una persona muy importante para el sector agropecuario, vinculado con una empresa muy importante del país en términos de producción agropecuaria, una persona muy, muy conocedora del sector lechero, en especial del norte de Antioquia, y me decía eso porque nuestros muchachos estaban siendo capaces de aplicar herramientas informáticas a la gestión de los mismos recursos que tenían en las fincas lecheras, haciendo hojas electrónicas, haciendo diferentes tipos de aplicativos pequeños para poder manejar la información y para poder tener datos de primera mano. Ah, excelente. Bueno, ¿y esa parte de informática se está aplicando ya por acá en este suroeste? Yo creo que hoy día una persona que no sepa manejar un computador está un poquito fuera de contexto. Ah, analfabeto. Sí. Cada vez se va volviendo más intuitivo, porque también las compañías que fabrican software también tratan de que sea mucho más... Asequible. Y mucho más amigable para los usuarios. Sí. ¿Cuál es la idea? Que sepan aplicar esas herramientas que ya existen a su gestión dentro del sector agropecuario, así como usted lo dice, sea una finca de café, sea una porcícola, sea una avícola o sea un cultivo forestal. Claro, claro. Es que impacta tanto esto de la informática, la información que ve uno como va uno a fincas y es el señor buscando en internet el precio del dólar para saber a cómo está el café. Eso es una cosa bien interesante y es como internet, que fue una donación que nos hizo la Guerra Fría a la humanidad, se ha vuelto el día a día, el día a día y todo mundo se pega a todo lo que hay en la red para informarse en tiempo real de lo que está pasando en su sector, en su industria, con su almacén, con su cultivo, con lo que sea. Y como le decía hace un momento, es inconcebible que una persona hoy en día que termine una carrera no sepa por lo menos manejar una hoja electrónica de una manera, digamos, inicial o por lo menos lo más básico para poder hacer análisis de información. Tremendo eso. Bueno, don Gustavo, hemos hablado ya con unos temas muy, muy, muy profundos, pero le había hecho la pregunta de que quién era Gustavo Adolfo García Henao y usted nos habló de esa faceta de profesor y todo eso, pero fuera de cámaras hablamos de un secreto como a voces y es la parte, digámoslo así, musical de don Gustavo. Muy bien. Cuéntenos de sus raíces. Muy bien. Yo aprendí a tocar guitarra desde los 11 años. Le estaba comentando también fuera de cámaras que fue un asunto también de genética. Eso. Eso viene en la sangre, como dicen. Eso viene en la sangre. Mi abuelo fue muy conocido en el ámbito de la música popular colombiana porque tenía un dueto que, por cierto, era famoso porque era un dueto de tres. Era un dueto... Que se llamaba el dueto de antaño. El dueto de antaño. Como, por ejemplo, corazón antioqueño, como, por ejemplo, bajabas de la montaña, como, por ejemplo, coronarte de flores, mi montañera. Y muchas canciones que, en especial los viejos, conocen y recuerdan con mucho cariño. Aprendí a tocar guitarra tocando música popular. Pero, rapidito, rapidito, llegué a la casa de un amigo y vi un disco que me causó muchísima curiosidad. Sí, sí. Lo pusimos, un vinilo de 33 revoluciones. Era de un artista que se llama Peter Frampton. Un guitarrista inglés que era famoso porque decían, en aquella época, hacía hablar la guitarra. Y era simplemente un dispositivo adicional, pues, que le adicionaba. Pero a mí eso me sonó y me... Le impactó. Me impactó mucho. Y me enamoré de esa música y después vino Led Zeppelin y vino Black Sabbath. Y ya nos metimos ya en todo el cuento de todo lo que eran las bandas de los 70. Y a mí esa música me sonó muchísimo en el oído mío. Y seguí, pues, cultivándola y oyéndola hasta hoy día. Pero eso no quiere decir que no haya dejado de lado a la música popular. Pero entonces, a ver, su papá y su mamá decían, lo perdimos. No, para nada. Eso fue una cosa bien interesante y es, escoja entre ser músico y tener una profesión distinta a la música, que es, digamos, uno de los grandes dudas que puede tener uno en la juventud. Claro, claro. Pues, hombre, uno mira y, pues, yo me enamoré de mi profesión inicialmente cuando empecé a estudiar sobotecnia de la Universidad Nacional en la sede de Medellín, pero seguía haciendo música. De hecho, en aquella época integré grupos de música latinoamericana. Estamos hablando de principios de los 80, durante toda la década de los 90, estuve vinculado con grupos de música latinoamericana que fueron, de alguna manera, conocidos en aquella época en Medellín. Dentro de ellos se cuenta uno que se conoció como Vilca Pampa, otro que se conoció como Iyari, que aún todavía, todavía existe. Suena, sí. Aún todavía existe y tiene, pues, como actividad musical vigente. Antes de combinarlo con la otra actividad, pues, como de la música, de la música rock, de una música más anglo. Sí, sí. Pero entonces, a ver, a la par con la música, usted también iba haciendo su trabajo de profesor. Y de estudiante. Y de estudiante. Y de estudiante. Porque en aquella época había que combinar el rendimiento en la universidad con las presentaciones en vivo, con las reuniones familiares, con las tertulias, con todo lo que implica que uno sea el músico, que a toda hora está, siempre te encuentran una invitación. Claro, claro. Siempre está abierta la invitación, siempre, y trajo la guitarra. Pero no preguntan ni siquiera si puedes ir, sino si, pero llevas la guitarra. Sí, pero llevas la guitarra. Entonces, eso se vuelve un presupuesto, un presupuesto dentro de toda esa dinámica de estamos estudiando, listo, nos graduamos, seguimos tocando, seguimos haciendo, entramos a hacer el posgrado, seguimos tocando, ¿cierto? Entonces... Ligado, ligado. Sí. Sí. Entonces, es bonito, porque hoy día, en lo que hacemos musicalmente, decimos que es un polvo a tierra. Sí, sí. Dentro de toda la actividad, dentro de toda la actividad que hacemos, laboral, encontrarnos, así sea para ensayar, nos destensiona, es un peso baja, como toda esa tensión, no pensamos en nada más, en la canción, el tema, hay que montar una canción, que esto suena, que no suena, como suena de rico. Y más, cuando la presentas ante un público que se conecta con la banda que lo está gozando, que lo está disfrutando, eso se vuelve una cosa maravillosa. Bueno, don Adolvo, don Gustavo Adolvo, usted, que ya lleva bastante tiempo visitando nuestro municipio, de pronto ha tenido la oportunidad de escuchar las diferentes bandas que tocan acá en nuestro pueblo. Y en otros municipios también. Tengo referencia de varias, pero no he tenido la oportunidad de escucharlas. Desafortunadamente, cuando nosotros venimos a las regiones a hacer nuestra actividad docente, casi siempre venimos de un día para otro. De un día para otro. Entonces, es difícil quedarnos, pues, como disfrutando de la actividad cotidiana de la región. Pero sé que hay muy buenas bandas, muy buenos músicos, porque también los he visto, así como tangencialmente, haciendo cosas pequeñas, haciendo cosas, y uno dice, aquí hay demasiado talento. Aquí hay material. Aquí hay demasiado talento, hay muy, muy material, muchachos muy inquietos, en todos los géneros, porque eso es interesante. No solamente está dentro de la música rock, sino que uno ve gente que actúa en todos los géneros, incluido música clásica, música popular. Y, pues, obviamente, el boom del rock es bastante fuerte en casi todos los escenarios, en casi todas las regiones de nuestro país hoy día. ¿Por qué ve uno, ustedes, de su visión, porque desde niño, pues, como nos decía, ahora ha tenido, ha palpado ese, el arte de la música? ¿Por qué tantas personas que integran una escuela de música terminan inclinándose siempre por esta música de heavy metal, del rock? ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿es más fácil o es por la generación como tal? Yo pienso que es por la generación. Fácil no es. Fácil no es. Fácil no es. De hecho, bueno, usted encuentra de todo. Sí, de todo se ve. Encuentra de todo. Desde los más virtuosos hasta los más, como llamamos algunos, hasta los más chatarrudos y los más simplistas. Le voy a mencionar una banda que todo el mundo conoce, que se llama The Beatles. The Beatles, sí. Es una banda que todo el mundo conoce, que todo el mundo amamos. Y uno oye música de ellos y oye de toda clase de música cuando oye música como The Beatles. Y encuentra música toda con mucho gusto y con muchos elementos de todo. Entonces uno oye y dice, hombre, no, es que eso está muy fácil o eso tiene tres notas. No, todo eso uno va y oye con detalle, con detalle todas esas cosas y uno dice, hmm. Sí, o sea, como oído de músico, ¿saben ustedes el grado de dificultad que tiene? Y mucha gente dice, no, de pronto a veces hasta los menosprecia. Lógicamente, pues, lógicamente, pues decir, menospreciar a los Beatles es casi un sacrilegio, ¿cierto? Sí, así es. Es casi un sacrilegio, pero uno encuentra cosas bien interesantes dentro de lo que es eso. Y muchas personas que no les suena la música, a veces uno los dice, vea, oigas este pedacito de esta canción. Y dicen, ah, yo no me había fijado en eso. Y encuentran detalles muy interesantes dentro de lo que es toda esa construcción de la música rock. Hasta los más complejos, como los que hacen lo que llamamos rock progresivo y otros géneros que son, digamos, de un grado de complejidad auditiva mucho mayor. Así es, así es. Bueno, eh, lo voy a tirar al charco. Ah, dale. Estábamos hablando ahora del reggaetón. Ajá. Eso tendrá, o sea, uno ve que el rock puede tener 40, 50 años y se va a escuchar por cantidad de años más. Usted, de esa visión musical que tiene este género, el reggaetón, ¿tiene sus días, sus años contados? Es una pregunta bien interesante. Yo pienso que toda la música, en términos de géneros, tiene y no sus años contados, porque cada uno de los géneros musicales nació en una época y probablemente se quedó. Le voy a hablar, por ejemplo, del blues. El blues. El blues probablemente sea como la expresión más antigua o casi que lo que es el abuelito del rock and roll hoy en día, ¿cierto? Exacto. Sin embargo, el blues, habiendo salido de todo esto de lo que son las plantaciones del sur de los Estados Unidos y toda esta música por allá del sur de los Estados Unidos, fue muy importante a principios del siglo, pero aún hoy día sigue siendo muy importante y tiene exponentes supremamente importantes. Lo mismo, entonces, después de lo que, cuando fue la evolución al jazz y luego al rock and roll. Asimismo, la música latina, la música latina ha tenido pues como sus épocas y su evolución. Digamos que el reggaetón es una evolución que tuvo la música desde los países centroamericanos, pues como Puerto Rico y República Dominicana, pues que son como los que se atribuyen en el origen de ese género musical y que hasta hoy día está muy pegado. ¿Cuánto puede durar? ¿Cuánto puede durar? No sabemos. Porque es que, a ver, los rockeros, los amantes de la música romántica de los 70, de los 80, pues dicen, se chicanea con que esa música no pasará de moda. Lo mismo pues dicen los rockeros, sí. Mientras que esta música, pues hay canciones que duran 3, 4 semanas, 3, 4 meses, pero no se vuelven a escuchar. Entonces dicen que esa es la debilidad de esa música. Es probable, es probable que por ser de pronto un poquito repetitiva en términos de ritmo, en términos de... Y pues una de las grandes críticas que ha recibido es el contenido, el contenido de la parte lírica en términos de la letra. Pero también he escuchado propuestas muy interesantes de muchachos y de músicos que hacen música dentro de este género que llamamos nosotros urbana, que, digamos, lo llevan a otro contexto diferente pues al meramente sexual que es el que conocemos inicialmente el reggaeton. O sea, digamos, le dan un poco más de altura. Ah, sí, es probable que podemos decir que le dan un poco más, por lo menos de elegancia. De elegancia. Por lo menos lo sacan pues por lo menos de allá y lo hacen un poco más accesible, por ejemplo, a lo que es la poesía, lo que quiere decir el poeta callejero, etcétera, etcétera. Que dure o no dure, que fue tu pregunta inicial, eso yo pienso que depende más de los gustos de las personas. Sí, o sea, la generación la va llevando hasta que vendrá otra cosa. Sí, de hecho, antes del reggaeton me acuerdo que existía o existe todavía un género que se llamaba, y todavía se practica mucho, que se llama la champeta. La champeta, sí, que suena mucho por ahora como en la costa de San Andrés. O sea, y es patrimonio folclórico de regiones como Bolívar, especialmente los cartageneros, pues la practica mucho. Y fue muy pegada comercialmente en cierta época, ya quedó como una parte del legado folclórico de esa región donde se le dio origen, el choque, que también fue otro género que también en algún momento tuvo cierta relevancia, hasta que llegamos al reggaeton, que ya lleva un buen rato haciendo presencia en el ámbito musical nuestro. Bueno, don Gustavo Olvo, ya para terminar, porque el tiempo en televisión es corto, ¿qué es Punto Aparte de Rock Band? Punto Aparte de Rock Band es mi actual Polo a Tierra. Eso, usted nos ha hablado ahora de que para uno distensionarse necesita la música. Cuente entonces qué es eso. Resulta que cuando no seguía haciendo música folclórica latinoamericana, me reuní con un grupo de amigos que nos gustaba la música rock. Yo nunca había hecho música rock a nivel de público, sino más como gusto personal. Y me reuní con un grupo de amigos que teníamos una característica en común. Todos éramos profesionales bastante ocupados. De hecho, cuando armamos Punto Aparte de Rock Band, todos teníamos nuestros trabajos ya muy establecidos y nuestras profesiones ya muy establecidas. Entonces, todos teníamos el mismo gusto por la música y quisimos hacer ese proyecto. Lo empezamos a hacer como una cosa de hobby, como una cosa de reunámonos en la sala a ver qué nos suena. Y empezó a sonar, finalmente empezó a sonar y hasta hoy en día tenemos ese proyecto que no lo podemos tener tan frecuente como quisiéramos precisamente por la ocupación de todos los integrantes de la banda. ¿Cuánto lo integran la música? En este momento somos, bueno, la banda básica somos cinco personas. Sí. Batería, dos guitarras, bajo y voz. Dentro de eso, el baterista, por ejemplo, se llama Iván Cordero, es abogado. El guitarrista principal se llama Alejandro Restrepo. Él es ingeniero electrónico, pero en este momento se dedica a una parte de logística de eventos y otra cosa muy interesante también. Bien, el bajista es ingeniero eléctrico, tiene una compañía de consultoría de todo lo que son redes de transmisión y todo lo demás. El vocalista es un ingeniero administrador que trabaja en una empresa muy importante, corredora de seguros en Colombia, en un cargo supremamente importante también en la misma compañía. Y mi persona, que soy, como ya les dije antes, soy tecnista. Y también... También es la segunda guitarra entonces. Y también soy la guitarra acompañante en los foros. En este momento nos acompañan, o desde hace algunos años hacen como itinerancia en el grupo, un teclista que él es administrador de empresas. Y para decirle pues como el grado de ocupación, el gerencia, él en este momento es el gerente de Móvil Éxito. O sea, no le queda tiempo para la banda. Sí, sí, la realidad es eso. Un percusionista que se llama Felipe Andrés... Felipe Andrés... Felipe Andrés... Felipe Andrés Alzheimer. Ahí se me olvidó el percusionista. No, pero Felipe Andrés, sí. Es un percusionista, él sí es un poco más dedicado a la música, aunque también tiene una actividad con la ontología. Ah, guau. Y hay una niña que... Bueno, una niña, como dice mi hija, para todos mis amigos son unos muchachos. Sí, sí, sí. Sí, una mujer que está haciendo los coros en este momento, que se dedica... También tiene su negocio particular y demás. Se llama Paulino Urbanec. Pero entonces, a ver, la realidad es que la parte débil de este punto, aparte, esa es la profesión, pero a la vez, como lo dice usted, es el pueblo a tierra de todos. Sí, porque como ninguno vivimos de la música, entonces lo que menos nos interesa es conseguir plata de la música. Y cada vez que hacemos una presentación, cada vez que nos reunimos a ensayar, lo hacemos precisamente por ese gusto a la música y por ese placer de tocar. Ah, excelente. Bueno, don Gustavo, se nos acaba el tiempo y, como le decía a los televidentes, en el inicio del programa, una cantidad de facetas que tiene usted. ¿A usted le queda tiempo para dormir? Sí, y se lo tengo que dedicar también mucho a mi familia, que la amo profundamente, a mi esposa, a mis dos hijos. Ajá, excelente. Que también, que también son parte integral de mi familia, de mi vida, de mi vida como mi familia, y pues que no los quiero dedicar y que todo momento libre que tengo también lo quisiera pasar y compartir con ellos. ¿Cuál de los dos hijos tiene ese gen musical? Los dos. Excelente, sí, muy bueno, vale la pena. La niña mayor estudia música y piano, y el niño menor estudia música y batería. Ah, no, no, no. Vamos a ver si... De tal palo está la silla. Si cuaja el proyecto. Don Gustavo Olvo, muchas gracias por haber atendido nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado a tomarme este café con ustedes. Y un abrazo muy fraternal a toda la televidencia de Aupan. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa. Aupan, la televisión de los andinos.